Venimos ante Ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, Rey. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante Ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, Rey. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es Tu presencia que la vida, Rey de contemplar, tu hermosura. Está rodeado de Tu sanidad, mi amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es Tu presencia que la vida, es un deleite contemplar, tu hermosura. Venimos ante Ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, Rey. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte, Rey de contemplar, tu hermosura. Está rodeado de tu sanidad y amor Tu presencia es lo mejor Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Que nos de alabanza Y de adoración Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Porque tú eres Rey de Reyes Y señores, señores Solo tú eres digno Que todos te adores Porque tú eres Rey de Reyes Y señores, señores Por lo que tú eres digno Que todos te adores Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Venimos 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 y de adoración porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores solo tú eres digno y que todos te adoren porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores solo tú eres digno y que todos te adoren ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purificame y lágrame renuévame restáurame Señor tu poder purificame y lágrame renuévame 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 restáurame renuévame Señor te quiero conocer ven ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven ven Espíritu y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lágrame renuévame 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 Señor 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 Lávame, recuérdame, restáurame, Señor, por tu poder, purificame y lávame, recuérdame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muérete en mí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muérete en mí, muérete en mí. Toca mi mente, mi corazón, en la vivida de tu amor, muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí. Toca mi mente, mi corazón, en la vivida de tu amor, muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí, muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano, y el que quiere venir a darle un especial al Señor, puede pasar adelante. Dios le bendiga, hermano. Le damos la honra y la gloria al Señor por todas sus maravillas, por todo lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que estamos en un lugar, estamos en un tiempo donde las cosas cada día es más difícil. Por gusto no es lo que dice la palabra, que por el amor de muchos, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hemos creído en un Dios vivo, ¿verdad? Que sabemos...